Esta es una marcha del grupo neonazi británico Acción Nacional, antes de que el gobierno prohibiera su existencia en el 2016, pero algunos de sus miembros, y su fundador, Christopher Leeds, continuaron reuniéndose y planeando operaciones. Una de ellas, y que ahora le ha costado la cárcel a dos de ellos, incluyendo Leeds, que pasará ocho años tras las rejas, fue el intento de asesinato de una parlamentaria. Durante el juicio, uno de los que ahora está en prisión, negó de manera abierta que fuera cierta la tragedia del holocausto, un acontecimiento espantoso que le costó la vida a millones de judíos víctimas del régimen nazi. El veredicto de hoy es un duro golpe contra organizaciones de extrema derecha como Acción Nacional, explica el detective y policía antiterrorista Bill Chatterton. Fue durante una reunión el año pasado en este bar que se planeó el asesinato, que incluiría también a una mujer policía. Para ello, habían comprado un cuchillo y buscado en internet la frase, ¿Cuánto tiempo tarda alguien en morir cuando se corta la yugular? Afortunadamente, otro hombre los traicionó y buscó ayuda. De no haber sucedido esto, la parlamentaria Rossi Cooper habría muerto solo semanas después. Esto fue lo que dijo una vez que se supo a salvo, respecto a lo ocurrido, quiero darle las gracias a la primera ministra, al líder de la oposición y a todos los miembros del parlamento. Gracias por lo amables que han sido conmigo, Acción Nacional se convirtió en el primer grupo de extrema derecha en estar prohibido en este país desde la Segunda Guerra Mundial. En su punto más alto solo tuvo 100 miembros, pero también inspiró a muchos a seguir su ideología, al menos ahora, dos de sus miembros más importantes serán incapaces de crear lo que el juez, llamó, una guerra de razas. Con información de Horacio Rocha Steinés, Noticieros Televisa AE.